Música ¡Al aire! ¡Estamos al aire! ¡Ya estamos! ¡Es suena la sirena de Ilocona! ¡Suena la sirena! Y la casa está llena de muchos bigotones. ¿Dónde están todos los bigotones? ¡Bravo! ¡Arriba los bigotones! ¡Bravo, bravo! Estuve escuchando bien antes de empezar el programa a la charla motivacional de Pastor Falso. ¿Y qué tal? ¿Lo grabaste? Muy bien, no pude grabar. ¿Por qué no lo grabaste? Llegué casi al final, pero la gente ya está motivada, está feliz y alegre de comenzar un nuevo programa hoy miércoles. ¡Suena la sirena! ¡Eso! ¡Que suena la sirena! ¡Ya, pues ahora vamos a empezar con el programa! ¡Ay, no me digas! ¡Ay, claro que sí! ¡Ay, pero qué bonita ha estado hoy día, Oriana! ¡Gracias por ti! ¡Gracias! ¡Ay, gracias! Bueno, vamos a arrancar de una vez por todas, Pavanotti. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va, querido Marquina? Oriana, por Dios santo. ¡Qué luz! ¡Qué hermosa se le ve! ¡Mi querida Rapunzel! ¡Ja, ja! ¡Diene que no me diga el Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Sueba, chula! ¡Haz al público! ¡Vamos! ¡Sueba, chula! ¡Sueba, chula! ¡Sueba, chula! ¡Sueba, chula! ¡Sueba, chula! ¡Sueba, chula! ¿Y eso qué es? Es un león. ¿Es un león qué? Es un león. No, un león. Un león de... Sabamba. ¡No! ¿Un león de Basto Party? Es un león de por acá nomás. ¿De por acá? Un leóncito. ¿Por qué un león de por acá? Un león de Indy. ¡Tú eres lo que vistes! ¡Muy bonito su camisón, Oriana! ¿Quién es el camisón? Es una blusa, está a la moda. A la moda, está a la moda. Por favor, respeto, ¿ya? ¿Por qué esa blusa es Infor-Export? Por favor, gracias a Noemi Morruco. ¡Morruco Carreño! Gracias por el descuento que me dio. Gracias, Noemi. ¡Me mató el descuento! Oye, las ventajas de tener un novio que vive en los United States, ¿no? Le puede mandar lo que sea, ¿sí o no? ¡Claro! Así que Morruco Carreño, a ver si le carga un iPad, el último iPad, el Pro, que ya debe estar más baratruja. Sí, un saludo muy especial para Rodrigo, que nos debe estar viendo. Oye, pero sería bueno guardar esa información para el chisme, 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 pero del bueno. Bueno, así que Morruco Carreño, vamos a hablar de usted en este sector. ¿Qué pasa, Morruco? La Morruco. La Morruco. Bueno, vamos a empezar el programa. ¡Moroti! Muy bien, pero antes, nueva política del programa. ¡Ay, basta de tu política! Nueva política 2016. A la presentación, le presentamos, le hacemos un performance. Un performance. Los presento y ustedes tienen que bailar unos 10 segundos, pero así dejando todo en la cancha. Todo en la cancha. Para que el público se contagie de su emoción. ¿Qué ha dicho el público? ¿Están de acuerdo? ¡Sus pilas! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué es eso? Y la charla motivacional que dio Pastor Falso. Se han desganado el público, Pastor Falso. Yo dije que con su charla motivacional esto iba a cambiar. Todos iban a estar felices. A ver, pregúntate así como si nada hubiéramos dicho ahorita. A ver, público. ¿Quieren que bailemos? Bueno, ahí está, más o menos. Más o menos, está mejorando. Está mejorando. Bueno, entonces, ¿cómo es que sería la presentación? Es que ponen una música medio ceremoniosa. No podemos hacer pasitos de baile con ese tema. Pero les vamos a poner una canción que les guste. Una canción que nos guste. Bueno, está bien. No creo que funcione esta política. Hagamos la prueba hoy día. Si funciona, lo mantenemos. Y si no, ya la sacamos la política. ¿Les parece? Ya, me parece. Para darle un toque especial. A ver, a ver, a ver. ¡Bolivia! Señoras y señores, tengo el gusto y el agrado de darles la bienvenida al mejor programa de las tardes en la televisión boliviana. A cargo de estos dos grandes presentadores de la televisión. Ella, hermosa, divina, hoy vistiendo un camisón. Rapunzel le dicen en la calle, la sonrisa más cotizada de las televisiones. Alejandro, la ama, la adora y este enamorado de ella. Como ustedes. Muy bien. Uriana Fiorelli, la redonda vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y 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 no yo vi que tiene muy buenos movimientos pero el de la culebrita será que le sale y 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 Tengo unos tres stickers Ya para depilar Pero pídale a la mamá Carla A la mamá Carla Que está arriba Productorita, querida, jefita ¿Será que podemos comprar tres depiladoras Esos stickers para la penitencia? Sí, gracias Vaya, recoger Ya, listo Ya, listo, depilada Su pierna contra mi pierna Oye, tengo Oye, tengo, ¿cómo no? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Warquina? Oye, no, más arriba hay Más bello tengo en mi codo O axila Ay, no Así, dije No, tengo Tengo, solo que ya bajito no hay Pero tengo Ay, ay, ya axila No, ay, ay, tengo pelitos, Oriana Solo que no puedo mostrarlos A ver, voy a intentar Ahí, ahí, ahí está Ahí puede ser Mira, mira, mira Miren, miren este pelo, mira Ahí está Oye, eso es tener pelo No, eso ya es ser mono No, ya es Ya, bueno, entonces El desafío ya está hecho Entonces, Martina Entonces, yo quiero que el público sea justo Es más, deberíamos poner jurados que sean justos con el resultado final Porque estoy seguro que el público lo va a apoyar a Kevin Como siempre Y voy a terminar perdiendo, Oriana Por lo tanto Ahí está Un jurado de este sector Otro jurado de este sector Y un jurado de la producción Ya, yo tengo una persona que va a escoger Es la señorita del piercing ¿La del piercing? Ah, ella, ella Sí, usted, la del piercing Usted va a ser jurado Va a calificar Tengo esta primera jurado Marquina De este lado De este lado No es su amiga De Kevin Pues es la mía Aquí hay el falco, por favor A ver, aquí Usted Usted creo que Va a ser la más coherente En la hora de calificar El baile Vamos a dejar el micrófono ¿Sabe lo de baile? Técnicas de baile ¿Cuál es su nombre? Señora o señorita Teresa Venga por acá Señora Teresa Un fuerte aplauso Para nuestra segunda jurada Venga por donde está Venga por este lado Venga por acá Ella es una mamá bigotona Siempre nos visita Ahora Una más Y una más Uno más ¿Quién, Oriana? La señorita de pelo negro Puede ser Ya, listo Ella, ella, venga, venga, venga Ya, tres jurados Ya tenemos los tres jurados Oye, tiene las paletitas Paletitas tristes y felices O numeritos Si pueden conseguir Para el jurado calificador Vamos, muchachos Vamos Ahora sí ¿Cuál va a ser la modalidad? Que pase, que pase Por favor ¿Qué género? ¿Qué ritmo? Lo que ponga el señor sonidista Ya Muy bien Lo que ponga el señor sonidista Oriana, ¿está bien? Oye, pero era el paso Eso íbamos a evaluar, creo ¿No? ¿Sólo el paso? ¿Y el paso? ¿El paso o un ritmo? Yo digo El paso, ¿no es cierto? Primero el paso y después el ritmo Primero el paso Ya, va El paso ¿Quién empieza entonces? No, pues ¡A la llamo! ¡Está en el dado de la vergüenza! No hay dado tampoco No hay dado ¿Yan Ken Po? ¿Yan Ken Po? ¿Yan Ken Po? Todo lo que me acabas de decir Siempre saca piedra, ¿no? De paso se burla de mí En mi cara pelada Vamos Bueno, damas y caballeros En esta tarde Se enfrentan El León Marquina Contra el León Kevin Con el paso que nos demostró Nuestro actor Aquí está Para toda Bolivia En este desafío En este duelo El León Marquina El León Marquina De publico Me han ridiculous Em simplement Que les formos El León Marquina Hey Io, jo em Parker Amigo Quantos aninho vce tem? Terew, teu, teu, teu Quantos aninho você tem? Terew, teu, teu, teu deitada de lado no Quarto de hotel Terew, teu, 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 teu,the, teu, teu La quica levanta mi tal de cereo Tereo, 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 tereo Junto a la oficina, que linda es chacheo Un baile funk, so que tereo La senta, la quica, la senta, la quica La senta, la quica, mi tal de cereo Tereo, 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 tereo Muy bien, muy bien, excelente, machina Bien, 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 compañero, bien, bien, felicidades Ahora es el turno de... El león, Kevin Él está preparándose Dijo que iba a desafiar al león Marcina Y está preparado Vino con sus amigas ¿Dónde está la barba de Kevin? Atención, para toda Bolivia El león, Kevin ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Mea, mea, mea! ¿Qué hizo esto? ¡Ah, mira, mira! ¿Cuántos años vos tenes? Tereo, tereo, tereo ¿Cuántos años vos tenes? Tereo, tereo, tereo ¿Eitada de lado no cuarto do hotel? Tereo, 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 tereo Aquí a la señorita jurado Ok Oye, ¿eso de dónde se lo sacó? ¿Del bailando? Una Bueno, atención Porque continúa este desafío Se presenta en este momento Con muchas garras El león Marquina Adelante Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi puerta, la hundale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi puerta, la hundale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, el magnetismo Quítate a la mía, hazle un silbo Y se va el público Ahora es el turno de Kevin Mirá que fueron diferentes ritmos Marquina, ¿estás bien? Por favor, agua, Marquina Necesitamos agua, agua urgente Kevin, ¿estás preparado? Ok, se nos muere el conduce Por favor, no te mueres, Marquina Quédate con nosotros Ahora sí, es el turno De la persona que desafía a Kevin Marquina, él está preparado en el escenario Y es el león ¡Tammy! Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo Siente el magnetismo Tu cadera es la mía Hacer un sismo Ahora da lo mismo El amor hoy es tu ritmo Mi tierra de Cochabamba Es tierra maravillosa Es la última, la última Aplausos, aplausos Bueno Llegó el momento de la evaluación Tenemos a nuestro jurado calificador Primero el porqué Y obviamente va a decidir la nota para el participante El porqué del bailarín Primero Marquina ¿Cuáles son tus palabras para el jurado? Para el jurado Exacto Bueno, espero que valoren el esfuerzo El sacrificio Yo quiero comenzar diciendo algo muy importante Yo no soy bailarín Yo no soy bailarín Y quiero que tomen en cuenta eso Yo acá Acá estoy Por un sueño Estoy luchando Para demostrar realmente mi talento Usted Esta es una gran oportunidad Que yo no quiero desaprovecharla Yo quiero Yo quiero decirles Que Hace muchos años atrás Hace muchos años atrás Yo entré a un casting Entré a un casting Y me rechazaron ¿Y qué casting era? ¿Qué casting era? Era por entrar a Operación Family El señor Hans Cáceres Me rechazó Pero ahora Años después Estoy aquí en esta pista de baile Y me llamó Él me llamó Él me llamó Me dijo Marquina Entra Él me buscó Te necesito Marquina Quiero que estés en el bailando Y Y por eso estoy acá Demostrando mi talento Jurado Les pido Que valoren eso El esfuerzo Por favor Por favor Por favor No soy bailarín Pero sí bailo con el corazón Estas son las palabras Del señor Carlos Marquina Marquina Al 277 Ok Para las palabras de Marquina ¿Qué dice Kevin? Las palabras para el jurado Este Espero que valoren Todo mi esfuerzo Y que Bueno Marquina ya tiene experiencia Por lo del bailando Y si es que gana Es por eso Solamente También ya Casi salió campeón También Y eso también la favorece Fuertes declaraciones ¿Qué dice Marquina Respecto a eso? No Yo creo que Yo creo que Él también tiene Muy buenas oportunidades Me dijeron por ahí Que estuvo En clases de baile Cuando era niño Estuvo practicando Que su profesor Tiene coreografías También armadas Así que Jurado Eres bailarín Ok Bueno Por favor señorita La devolución Señor jurado Bueno Mi voto es para Marquina Porque le puso Mucho empeño Esfuerzo Le dio duro Contra Piso ¿Y cuál es la nota? La nota es 9 ¡Sí! ¡Bravo! Tiene 9 puntos Ahora por favor Señorita Jurado Vamos con la siguiente devolución ¿Para quién? Bueno Mi voto igual es para Marquina ¡Uy! Para Marquina O sea Estamos evaluando el baile Y en baile Lo hizo mejor En baile lo hizo mejor ¿Cuál es el puntaje? ¡9! ¡Sí! ¡9 puntos Para Marquina! Vamos a ver ¿Qué dice la siguiente jurado? Por el carisma Por las ganas de bailar Por el perreo intenso Mi voto es para Marquina ¡Eso! ¡9 puntos! ¡Un aplauso para Kevin también! Bueno Kevin Tus palabras Creo que Has perdido este duelo Este Bueno Marquina también sabe bailar Pero El jurado Creo que lo compró el jurado ¡Aaah! ¡Lo compró el jurado! Con una sonrisita La compró a las tres ¡Ah! Con una sonrisita Yo estaba tocando el tema Este tema En el chisme chisme Pero ¿Qué está diciendo entonces Que yo no tengo talento Y que Compré al jurado Con una sonrisita ¿Eso es lo que usted está diciendo Señor Kevin? Este Prácticamente sí Porque Hubo un momento Que se acercó Al jurado Y no sé qué le dijo En ningún momento Me acerqué Kevin Primera vez Estamos conociendo Con el jurado Pero Kevin Aquí tú tienes más barra que yo ¿Dónde está la barra de Kevin? Por favor Ahí está Es evidente ¿Qué dice el jurado? Uno de los participantes Se está quejando Por favor La vocera Adelante La vocera ¿Qué dice? No, no Eso es completamente mentira Se vio que Marquina Bailó mucho mejor Y que Por eso las tres Votamos por él Gracias, gracias Bueno, un aplauso para Kevin Así que Kevin Vaya preparando la piernita Porque hoy la depilada Se lleva su fantasma Venga, va a pagar Tiene que desoplar La velita Sobre la vela Última palabra Bueno, gracias a todos Por apoyarme La verdad es que no se pudo Pero esperemos para el año Que se pueda Felicitarle a Marquina Por su victoria ¡Eso! Espero pronto la revancha ¡Eso! ¡A la revancha! ¡Bravo! ¡Aplausos! Bueno, de esta manera Estamos iniciando el programa ¡Oh, yeah! Oye, y ahora le damos la bienvenida A todo el país La paz Con 1.5 Chamama, Chukiza, Catalija, Santa Cruz Venipando, La Ciudad del Alto En torno, Chutillos Warner, Rurre, Navaque Villamontes Y ahora saludamos a todos Sudamérica Saludamos Argentina Brasil, Chile, Ecuador Paraguay, Uruguay, Colombia Venezuela, Jamaica, Estados Unidos Y por supuesto saludamos A nuestra amada ¡Volidia! Si el amor es el loco Yo creo que me volví loco de amor No sé cómo tú y yo Poco a poco Fuimos perdiendo el control Y esta aventura Se convirtió en una locura Ya no busco una noche de sexo Solo quiero hacerte el amor Ya no puedo ni hablar de por texto Porque me hace falta de un gol Esta aventura Se convirtió en una locura ¡Qué dice el público! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esto! ¡Y de esta manera iniciamos el programa! ¡Wow! ¡Qué increíble que estuvo! Y todo por un desafío de baile, Martina Todo por su culpa, Diana ¿Ves lo que provoca? Usted incentiva todo esto, Ore Usted es la que provoca Usted es la cizañera Oye, agradece al jurado que sigue ahí Gracias, jurado El jurado sigue ahí Gracias por sus nueves Gracias por su calificación Y ojo, Kevin Como buen perdedor Usted sabe que aquí siempre cumplimos las penitencias Por aquí abajo, para abajo, para abajo El jurado que acaba de pasar El jurado acaba de darle material al Apsul Ahí, eso es Pasa nomás que se le vea Pero saludando Saludando, sí, saludando Saludando Si van a cruzar la cámara, saluden Saluden, saluden, saluden ¡Eso! Ok Ya saben, si se van a cruzar Tiene que ser con performance Así, más o menos así A ver, a ver, a ver Esa onda A ver Esa saludada ¿Cómo sería su cruzada con performance? Ya, 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 bueno Bueno, les decía Hoy vamos a tener un programón Vamos a tener de todo Ok, muchas gracias Así, ya saben Si se van a cruzar Háganlo completo Oye, Oriana Ahí tenemos una familia que está espi... Esto, esto Esto, esto ¿Qué estás haciendo? Esto Estas son cruzadas con glamour Con estilo Oye, ¿qué? Así A ver, Pacquiao Pacquiao, Pacquiao, pase, vale Cruzadas con estilo Cruzadas con estilo Muy bien Uy, Pacquiao Hasta que lo robemos Oye, Ori, te decía Ahí nos están espiando ¿Quiénes son? Uy, mirá Ahí nos están espiando Saluden 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 Venga, venga Venga, venga Vengan por acá ¿Cómo están, migotones? Bien ¿Por qué es que quedaron afuera ustedes? No nos dejaron de entrar Ah, pues llegaron Llegaron tarde, pues, chicos Nosotros somos unos superhéroes Y vamos a dejarlo pasar Venga, chicos Pasen, pasen, pasen Pasen Eso Pasen, pasen, migotones Bienvenidos, migotones Pasen, pasen Arriba la paz Pasen, pasen Vamos, vamos La paz Venga la isha Isha, Isha ¿Cómo está, Isha? La isha, una gran bigotona Fiel Pasen, pasen Sigan adelante Sigan adelante, pasen Aquí también siguen llegando Pero pase, pase Pero pase, pase Pase, pase Pase, pase Eso Eso, siguen llegando Sigan llegando Señor, ¿cómo está? Bienvenido Eh, eh, no quieren pasar, señor Venga, venga, pase Chicos, van a pasar Vamos al aire, migote Gracias Señor Bueno, vamos Vamos, entramos aquí Vamos a estar sacando de rato en rato Para ver si siguen llegando los migotones Oye, es que los chicos están de vacaciones Y están aprovechando Sus lindas vacaciones Para pasarla con nosotros aquí En migotones Muy bien, ahora sí quiero contarles Antes de cualquier cosa Queremos, eh Queremos y saber si la gente Si los migotones Escucharon el llamado del día de ayer Ayer pedimos que para el juego didáctico Necesitábamos con urgencia Botellas Y pelotitas de cualquier A ver, a ver ¿Quién trajo? Arriba, arriba Las pelotitas Arriba las botellas Las botellas, mirá Muy bien Muy bien Ahí Ingeniero, le voy a pedir Por favor, ingeniero Que vaya recolectando Las botellas y las pelotitas A ver Porque sí, los migotones cumplieron Miren las botellas Eso, eso, eso Chicos Todos allá arriba Les agradecemos Porque la verdad Necesitamos material Para los juegos didácticos Mira la pelotita Muy bien Ahí está Oiga Ahí está Ingeniero Y vaya pensando En el juego de mañana Para ver qué le pide al público Tal vez Un juego con zapatos Que traigan sus zapatos O con gorras No sé ¿No está el ingeniero? ¿Qué pasó con el ingeniero? ¿Está enfermo? Oiga chicos Está terminando el juego didáctico Bueno, ahora vamos a buscar el ingeniero Y bueno, de todos modos Aplauso para este lindo público Que nos trajo las cosas Muy bien chicos Son nuestros migotones fieles Que siempre nos acompañan Y atención Les tengo una noticia Atención Bolivia Atención migotones Ahora sí Ahora sí Porque entre ayer y hoy Estaba conversando con mi productora Y dije Ay, te quiero contar Carlita Que bueno Voy a viajar Posiblemente a Uyuni Para el Dakar Ayer a últimas horas Me dijeron No Oriana Te cuento Que no hay pasaje No hay hotel Y yo no Me voy a quedar Sin ver el Dakar Yo quería ir Qué triste ¿Cómo que qué triste? Claro que Yo quiero ir Pues Marquina Pero te cuento Que pasó algo Al final vas o no vas No entiendo Marquina Consiguieron pasaje Y hotel Y voy a ir mañana Marquina Marquina Voy a ir al Dakar Sí, lo sé Lo sé Que es una competencia Muy importante Voy a hacer notas En nuestro país El Dakar Va a estar en Bolivia Pero La verdad que te extraño Cuando no estás Oriana Y aquí los chicos Los bigotones También te extrañan Yo sé Marquina Pero voy a traer notas Voy a hacer cosas interesantes En el salario Además es primera vez Que voy a conocer Uyuni Nunca Nunca había tenido La oportunidad de visitar El año pasado No pude Por motivos De viaje también ¿Reunión? ¿Por qué reunión? ¿Cómo prestaste de viaje? Mirá el chavo Voy a entrevistar al chavo El señor Fuente Recién nomás se fue a Jamaica No se fue jamás Que ahora se está yendo al Dakar Pero, pero Marquina Es porque si me es laboral Les voy a volver Si se va a ir Si se va a ir al Dakar Mínimamente Voy a hacer Sky Voy a hacer Sky Marquina Un reto Dakar No ves que ella sabe manejar Claro Un reto Dakar Reto Dakar Reto Dakar Reto Dakar Reto Dakar Muy bien De esta que trabajo en la telefónica Así que Si, si, si Está bien Sabemos Pero también tiene trabajo con bigote Está comprometida con el programa No, yo sé Obviamente Rato Dakar Rato Dakar Reto Dakar Reto Dakar Claro Yo voy a hacer todo Todo lo que me descansa Para hacer todas las cosas Para bigote Bueno, entonces El primer desafío Lo que tiene que lograr Oriana Fiorella Para el programa bigote Que es su trabajo Y es su fuente laboral Porque ella es una bigotona Es la conductora Del programa Primero que nada Ay Dios mío Esas caras Me matan La sirena bigotona Está sonando Y eso quiere decir Que voy a anunciar Algo importante Se viene el reto Dakar Reto Dakar Oriana Primero que nada Deberás hacer Una transmisión exclusiva Vía Periscope En vivo Para todo el mundo Para todo el país Así que Llévese un cargador portátil Para que no se le acabe la batería Ya Y no la queme Transmite Transmite vía Periscope Y necesitamos primero ¿Qué les parece un saludo Del mismísimo presidente De la república? Oye, es muy difícil hacer eso Sí, sí, sí Oye, es muy complicado eso Si no lo encuentra Al mismísimo presidente Al mismísimo vicepresidente Bueno, vice Vice, vice, vice Vice, 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 vice Ya, bueno ¿Qué más? Ya, me gustaría también Un saludito De alguno de los Representantes bolivianos Del Dakar Pero, pero Martina Van a pasar así Ya, pero por lo menos Ya, por favor Un saludo a Bigote Pero, pero que salga Siempre hay Hay paradas ¿Sí o no? Hay paradas Entonces usted tiene que estar pendiente De la primer parada En el salario Juni Ir corriendo Y no sé Hacer una entrevista exclusiva Un saludito de Chavito Salvatierra De Nociglia Ya vea usted pues Pero tiene que conseguir eso Ya Eso, eso Sí, sí, sí ¡Ah, no! ¡Nicolás, por favor! Muy bien Reto Entonces recapitulando El reto Dakar Para Oriana Fiorella Un saludo Del presidente O vicepresidente De nuestro país Segundo Una entrevista O ya, está bien Un saludo también De alguno de los representantes Del Dakar De Bolivia Chavos Salvatierra Nociglia Y por último Que se cruce La cámara De un programa internacional Porque van a haber muchos medios ¡Ay, no! ¡Así no! ¡No! ¡Me muero! Así con estilo Con estilo ¿Cómo voy a hacer eso, Martina? Vamos a estar pendientes Tú me llamas Marquina Ya, me voy a cruzar En Fox Sport Entonces yo voy a grabar Yo grabo Y usted va a hacer Exactamente lo que va a hacer En este momento ¡Ay, no! Ahí, vaya practicando Ya, dale Una cruzada con estilo En Fox Sport, señores Ahí está Oriana Sí Era, era Eso, 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 eso Eso, eso, sí ¡Ay, qué vergüenza nacional! Voy a decir ¿Qué le pasó a esa muchachita? ¿Por qué le cruzó así la cámara? Ay, Oriana Te vas a volver más famosa ¿Más famosa? A nivel internacional Va a ser una vergüenza internacional Pero vergüenza internacional, Marquina Oriana, reto, Perisco ¿Para qué vas a salar? Si quieres te quedas Ya, pero mañana Durante la tarde Voy a estar viajando Te cuento Sería todo para el día viernes Y obviamente Voy a hacer obviamente Toda la transmisión Previas A las previas Obviamente Porque primero me voy A la ciudad de La Paz Y luego parto a Uyuni En avión Así que voy a estar llegando A tipo 6 de la tarde Ya, pero entonces Se lo voy a anotar Bien explicadito En Whatsapp También se lo mando Los tres retos Retos Dakar Oye, y si no lo encuentro Y si no lo encuentro El presidente O al presidente Un reto Dakar Que no cumpla Es una penitencia ¿Sí o no? ¿Un reto? Un reto Dakar Un paradón de globos En caso de que no cumpla Listo Trato hecho Trato cerrado Que le vaya muy bien Al Dakar Y no se olviden Sacarse fotitos De perspectiva En el salar Ah, de perspectiva Llévese un dinosaurio No sé, unos muñequitos Ya, buenísimo Y hablando del Dakar Vamos a hablarles De los mejores cereales Los más ricos ¡Kris! Por supuesto Y atención chicos Porque ahora Rosbiz arranca Con una nueva aventura Acompáñanos Porque los cereales Cris Alimentan la energía Del Dakar Encuentra los tres cuadras Cris De esta aventura En los envases De Cris Cow Y diviértete Armándolos Con tu familia Además busca Los stickers Con temática Dakar En el resto De las cajas De cereales Cris Cereales Cris Alimentando la energía Del Dakar Cereales Cris Es un producto oficial Del Dakar 2016 ¡Hacemos una competencia Marquina Una competencia Ahora me toca El verdecito a mí Ya yo quiero El rojo Ay, otra vez Marquina A ver, a ver A ver quién gana Ahora yo puedo ser El este ¿Quién puedo ser yo chicos? Oye, ¿qué? ¿Cuáles son nuestros Representantes? Eh Aparte de Nocilia Chavo Salvatierra El señor Martínez Fuentes Martínez Fuentes Bulacia Yo soy Bulacia Oriana Bulacia Oriana Bulacia Oriana Bulacia Son autos Son autos armados De Lego Una Dos Y tres Sí, gané Gané Sí ¿Por qué me caigo yo? Accidente Accidente Oye Están muy bonitos Están muy bonitos Los autos Están buenísimos Así que ya lo pueden encontrar En los cereales Rock Chris A coleccionarlos todos En los cereales Chris Van a poder coleccionar Están bonitos Muy bien Ahora sí Quiero anunciar también Que hoy El perdedor Del juego didáctico Del ingeniero Porque estoy viendo Varias botellitas Varias pelotitas Así que lo vamos a efectuar El perdedor Que realice un reto Periscope Hoy mismo Un reto Periscope Sí Reto Periscope Reto Periscope Ya, ya Ok, listo Muy bien Así que vamos Preparándonos con todo Y te parece Si nos vamos a la primerita Vamos Vamos a la primera pausa Hacemos ya La penitencia De Kevin Kevin Quiero decirte Que ya llegaron Ya están aquí Son los Despiladores Eso Vaya preparándose En el transcurso De la pausa Vamos a ir a una pausa Mientras Kevin Ahí medita Y sus compañeritas Le dan Paladitas de aliento Ánimos Vamos a una pausa Y enseguida Volvemos con más ¡Picote! Pero me enojé tu novio Yo sé que tú me entiendes Y si no Bueno, no hay modo Dale cuenta conmigo Quiero ser más que tu amigo Tu confidente Es tu abrigo Sabes bien lo que te digo Te quiero pa' mí Tú sabes que si La cosa así Me pone gris Cuando tú me besas A mí Me pongo loco Lo quiso por ti Todo lo que haría por ti Porque te junto Y tú a mí Tú tan loquita Entonces continuamos con más bigote Para todos ustedes Y atención Les tengo un buen consejo Junto a Fanta Papaya A ver Aquí no le ha pasado Que sales con tus amigos Y sacan cientos de fotos Luego la siguen Y te etiquetan Pero ninguna te favorece ¿Qué hacer? Juega la mejor Y cambia tus configuraciones De privacidad Juega la mejor Con Fanta Porque más Fanta Más diversión Así que ya lo saben Pueden disfrutar A cualquier hora del día Del sabor a Fanta Y por supuesto Que sea papaya Vamos a continuar Con más bigotes En este miércoles Mitad de semana Adelante Marquina Gracias Ori Oriana ¿Dónde estás Ori? ¿Qué es esto? Venga Oriana Vamos a presentarlo a él Pero antes El truco previo El truco de apertura El truco de apertura El primer truco de apertura Del 2016 Marquina Tiene que ser bueno Claro Tiene que ser bueno ¿Sí o no? Por supuesto Bueno entonces Vamos a arrancar Con el truco de apertura Como pueden ver Yo me traje una polerita normal Como un incorriente ¿Es justo o no es justo? Es justo ¿De qué color es la polera? ¿Qué dicen las que es? ¿Es gris? Ok, gris Tiene cosas negras Con blanco Memoricense la polera Porque a continuación Me voy a cambiar En un segundo Oriana ¿Puedes creer? ¿En un segundo? En un segundo me voy a cambiar Chicos ¿Le van a creer a Marquina? Si ven eso ¿Le van a poder creer? ¿Sí o no? Bueno no El público no está muy convencido Así que Vamos Dale Marquina A la cuenta de Vi Póngase aquí adelante Allá A la cuenta de Así abre sus brazos Y ya voy a estar cambiado Oriana Aquí en medio A la cuenta de Bigote Marquina pide la polera No muestres Oriana ¡Aplausos! El truco Apertura El truco ¿Y qué estás agarrando Marquina? Oye hay que mejorar los trucos Apertura Yo te dije que prepares Que ensayes algún otro truquito No sabes que yo No soy tan buena con los trucos ¡Aaah! ¿Cuántos trucos ya nos enseñó Esca Santana Y ni uno es capaz de aprender? ¡Ya! Bueno Sí vamos a recibirlo a él ¡Aplausos! Al hispano Latino Más amado por todos Él es Recorrió todo el mundo entero Y parte de Sudamérica Con ustedes Nuestro mago querido ¡Óscar Santana! ¡Uh! ¡Uh! ¡Óscar bienvenido! ¡Oye qué trucazo! ¡Qué trucazo! ¡Qué buen truco! ¿Qué no? ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! ¿Te acordaste? Claro que no Fue uno de los primeros trucos que hicimos Yo hice ese truco de cambiarse la polera rápido ¡Ay yo no! Y lo subió últimamente ¿No está viendo sus videos que sube al Facebook Óscar Santana Oriana? ¡No! ¡No he podido verlo! ¡Tómenos! Anda ocupada con lo de Andaca ¿No? No, no, le voy a traer alguito ¿No me vas a traer algo? Espero que sí No se me olvide Eventos importantes Eventos VIP Pero sabes que después de todo No hard feelings Como dice tu polera No hard feelings No resentimiento ¿Qué significa no hard feelings? Sin resentimiento ¡Ah ya! Bueno, ¿qué nos trae ahora Óscar Santana? Bueno, traigo algo especialmente para vos Te dije que te iba a traer algo súper fácil Y bueno, algo para los más pequeños de la casa Que van a poder construirlo así A ver Así que me van a pasar por favor Mi asistente querido Me va a pasar aquí un marcador Y aquí tenemos un montón A ver, a ver De papeles Y tenemos esto que se llama un Magic Envelope En español Se llama un sobre mágico Exactamente 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 Y quiero que por favor Este Oriana dibujes un gatito ¿Un gatito? Un gatito Un gatito A ver, a ver Un gatito ¿Sabes dibujar gato? No Más o menos Y voy a ir mostrando a la cámara Que tengo este sobre completamente vacío ¿Vacío? Vacío 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 Ahí está el gatito ¿Qué es eso, Oriana? Oye Es un gato con onda Oye, nada que ver, Oriana Nunca dibujó un gato Es un gato que está así espantado Ah, digamos, ¿no? Ahí está el gatito Sí, o no